Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Cómo estamos, Miguel? Por aquí, ya listos. Sí, están listos. Ya veo que tempranito están ustedes. Lo ordenan y empezando también. Excelente. Vamos a ver si vamos comenzando. Ya son las nueve. Quiero ver, quiero ver. Vamos a ver todo. Bueno. Vamos a ver primero cuál es el tema que viene para este día. A mí me aparece que formatos condicionales. Excelente, Miguel. Muy bien. Eso es lo que vamos a ver ahora, los formatos condicionales. Este, bueno, ya cuando terminen de ingresar los demás, quiero ahí ver si puedo, si quedamos allí en algo para poderles enviar a ustedes otros ejercicios, porque faltan todavía un montón de ejercicios para que ustedes vayan agarrando como confianza para la resolución. Y, bueno, en el uso de fórmula simple, completamente, eso me interesa a mí, así que ya voy a ver si después se los pueden enviar. Y tenemos el objetivo para este día, para ver ustedes definitivamente, o sea, todo lo que tenemos acá es, sirve, ¿verdad? Sirve. Y en el caso de esta, del formato condicional, esto que estamos viendo aquí, el formato condicional, nos va a permitir a nosotros poder, de una manera, resaltar las celdas que estamos trabajando, sobre todo cuando ustedes tienen cuadros bastante grandes, bastante extensos. Entonces, ahí es donde ustedes dejen más fácil poder trabajar eso. Pero ya les voy a enseñar cómo es que lo voy a compartir, porque son varios ejercicios los que tengo, y quiero que lo vayan haciendo juntos. Pero primero, voy a hacer dos, dos para que me vayan comprendiendo a ustedes, y después se los doy para que, para que entre todos los vayan haciendo. Sí, este, vamos a ver, creo que con insistencia vamos bien, ahí vamos bien, solo una, dos personas son las que tengo problemas, que no veo que se han estado conectando. Bueno, una que nunca se ha conectado, otra que se ha conectado una vez nada más, y los demás creo que estamos más o menos, estamos bastante bien. Los nombres también, no hay problema, veo que, en el caso de ustedes, ya están, ya están sabedores con eso, y hasta ahorita no, veo, no tengo problema en el caso de los nombres. Bueno, les voy a, voy a compartir acá la pantalla con la que vamos a trabajar. Primero, con lo que voy a hacer acá, es este. Piense bien. ¿Se acuerdan cuando estuvimos trabajando y hablando y diciendo sobre los formatos? Pero cuando les dije, mire, cuando nos vayamos al formato de celda, y les expliqué y les enseñé diferentes formas de, diferentes maneras para aplicar un formato de celda. ¿Ustedes se acuerdan de alguna de ellas? La primera que me van a decir es la que me van a estar utilizando. ¿Cuál es? Formato de celda. Bueno, ese es el general. Ajá, sí, pero ¿cómo llego? ¿Cómo llegamos al formato de celda? Seleccionamos la celda, seleccionamos la opción que vamos a ocupar aquí en... No se me ha ido, pero aquí está la barrita, la opción donde dice general, moneda, ahí están los formatos. Ok, esa es una, esa es una, ok. ¿Otra? Vamos a ver, esta es una, ¿verdad? Cuando venimos acá, desde aquí le ponemos más formato de número, y ahí podemos ir buscando cuál es el formato. Y la otra es que nos pongamos aquí en esta esquina inferior derecha, le damos clic ahí, y ahí está el formato de celda. La otra es, posicionamos sobre la celda, que vamos a trabajar, menú contextual, formato de celda, y ahí también está ahí. Y la que es, con combinación de teclas, que ya habíamos hablado anteriormente, que es control 1. Control 1, entramos ahí al formato de celda. Ahora, cuando hablamos del formato de celda, si se recuerdan ustedes, que les dije, miren, no se vayan a ir al minuto de esto, porque aquí dice formato, porque aquí luego que dice formato, ese, nada que ver, formato de celda es una cosa, y estos formatos son otros. Este formato condicional, el que vamos a ver hoy, y este formato condicional, van a ir viendo ustedes cómo se puede aplicar. Por eso, ahorita, voy a hacer dos ejemplos, se los voy a explicar, y hasta después les voy a pasar el archivo para que lo trabajemos, porque si no, se pueden hacerlo, y no se van a dar cuenta de lo que les voy a explicar. Ok. ¿Qué me hace el formato condicional? ¿Para qué me sirve el formato condicional? A medida que vamos nosotros avanzando en los temas, van a ustedes estar escuchando de forma más constante la palabra condición, criterio. Son de las cosas que van a ir ustedes escuchando allá, desde el intermedio para allá. En el caso de los formatos condicionales, es bien poner, como poner el número de, de, un formato de, de, ¿cómo se llama? De contabilidad, de número de millares, a un formato de colores de letra, un formato de relleno de celda, lo que ustedes quieran. Esos son los formatos. Ahora, en el caso del formato condicional, es cuando usted quiere aplicar un formato mediante una condición o un criterio. Esa condición o ese criterio, usted lo establece. Y usted dice, ok, yo quiero que si se cumple este criterio o cumple esta condición, entonces me aplique este formato. Y empecemos por este. Miren, tenemos este cuadro acá. Y aquí nos solicita aplicar un formato condicional. Color azul y negrita a la fuente en columna cantidades vendidas. ¿Dónde está eso? Es esta, en la columna E. En la columna E tenemos las cantidades vendidas. ¿Cuál es el criterio o la condición? Cuando las unidades vendidas sean mayores al promedio de la columna E, es esta de acá. O sea, esta misma columna que tenemos ahí, es la que se va a verificar para ver si cumple el criterio. Y si se cumple, en esa misma columna es donde se va a aplicar el formato condicional. Si en una de esas se me quedan, ¿no entienden? Me avisan, por favor, para repetir. Bueno, primero, ¿cómo sé yo acá cuál es el promedio? ¿Se acuerdan ustedes cuántas funciones hemos visto hasta ahorita? ¿Se acuerdan que ya hablamos de las funciones? ¿Cuántas funciones hemos visto? ¿Con cuál trabajamos ayer? ¿Qué función trabajamos? Nosotros estuvimos trabajando, oye, en la fórmula que estuvimos haciendo. ¿Qué función era? Que también le expliqué cuáles eran algunas de las características que deberían ustedes ver cuando ocupa la función. Todo eso. ¿Qué función vimos? ¿Qué función vimos? ¿Qué función? ¿Qué función eran las referencias? Dentro de las referencias, estuvimos también viendo esas funciones. ¿Cuáles son las que llevan el nombre? Todas las que llevan el nombre son funciones. ¿Cuáles son las que ya vimos? Vamos a ver. Si nosotros ponemos acá, igual así, igual suma, esa es una función, esa es una función que tenemos ahí. ¿Cómo activamos esa función? Tab. Ajá, una tab y la otra. Doble clip. Exacto, exacto, ahí está, ok. Ahí estamos bien, esa es una función de la que vimos. Ahora, imagínense que yo tengo estos valores acá. Vale, yo tengo estos valores acá. Para obtener el promedio de estos valores, ¿qué debería de ser? Esto tendría que ser igual. Lo voy a hacer con una fórmula así, sin utilizar función. Y esto sería entre 4. Sí, estaría bien esta fórmula así, como la estoy haciendo. Vamos a ver qué me dicen acá. Ada dice que no. ¿Por qué, Ada? ¿Por qué no está bien? Ah, ok, muy bien. Necesita paréntesis, ¿verdad? Porque si nosotros le damos enter ahí, me va a dar un valor. Pero no va a ser exactamente lo que necesitamos saber. Entonces, como bien lo dice Ada, aquí le vamos a poner esto. Entre paréntesis, ¿por qué? Porque lo primero que queremos que haga es la suma. Y después de sumar, haga la división entre estos y ahí me da eso. Vean la diferencia. Hoy se me da un 34.5. Ahora, si yo utilizo la función, esto sería igual promedio. ¿Promedio de qué? De todo esto. Y como la función ya hace todo, entonces aquí no le vamos a poner entre tanto, sino que solamente eso. Y vean, nos da el mismo resultado. Vaya, tenemos claro cómo se saca el promedio ahí, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Regresando con lo que es acá el formato condicional. Que me dice que hay que aplicarlo. Y que se pide acá que los números me aparezcan en color azul solamente cuando sean mayor al promedio. Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionar. Vamos a seleccionar todos los valores estos. Esos que están ahí, los seleccionamos todos. ¿Se acuerdan cómo se hace esta selección? Ahora voy para acá, hago esta selección. Ahí tengo toda esa selección. ¿Cómo se hizo? Si yo estoy posicionado ahí en la primera. En la primera. Ah, muy bien, Alex. Muy bien. Entonces, acá primero me voy. Control, pulsó hacia abajo y llego hasta el final. Control, Shift, pulsó hacia arriba y ahí están todas seleccionadas. Y después solo presiono Shift y un Control, o sea, una pichita para abajo para que me quite el encabezado. Y así quedan solamente los valores. Ok, como ya tengo seleccionado esto, entonces me voy a ir al formato condicional. Eso está siempre dentro de la pestaña Inicio y dentro del grupo Estilos. Ahí en Estilos voy a encontrar esta opción que es Formato Condicional. Entonces, vean, si yo le doy clic ahí, me aparecen todas esas opciones. Reglas para resaltar celda, valores superiores e inferiores, barras de edad, escalas de color, conjunto de íconos y alimento. Entonces, vamos a ir nosotros acá por la que dice Nueva Regla. Entonces, yo le doy clic acá y me aparece este cuadro de diálogo. Cuando me aparece este cuadro de diálogo, yo voy a poner acá o voy a ver aquí cuál es la que puedo utilizar. Ve, todas estas opciones son las que hay. Y aquí tenemos también otras opciones adicionales para cada uno de estos, de estas reglas. Ok, entonces, ¿qué me dice color azul cuando las cantidades vendidas sean mayores al promedio? Entonces, voy a venir acá a la segunda opción. Y aquí me dice Aplicar Formato Únicamente de Celdas que Contengan. Y aquí tengo las opciones. Valor de la celda, texto específico, fechas, celda en blanco, sin espacio en blanco, errores, sin errores. Aquí tengo entre, no está entre, igual, igual, yo creo que hay todas esas opciones que tengo. Pero aquí no me dice nada de lo que es el promedio. Entonces, voy a seguir acá abajo y voy a encontrar que dice aquí Aplicar Formato Únicamente a los valores que están por encima o por debajo del promedio. Esto sí, esta me serviría porque es el criterio que ando buscando. Entonces, la dejo seleccionada ahí y voy a ver acá. Aquí me tengo opciones por encima de, debajo de, mayor o igual que, menor o igual que, y ahí van con todos los demás. Como acá lo que me está solicitando es que sean mayores al promedio, entonces le voy a dejar acá la opción de por encima de. Nuevamente. Primero, seleccionamos el tipo de regla, ya está ahí. Luego, la descripción que tenemos, que tiene que estar encima de, es igual a mayor que. Ya tenemos, esos son los criterios, esos son los criterios que vamos a establecer. Ahora nos vamos ya propiamente a lo que necesitamos, el formato. El formato. Entonces, nos venimos acá, donde dice formato, ¿sí? Me va a aparecer otro cuadro de diálogo. Me van a aparecer cuatro pestañas. Número, fuente, borde, relleno. Acá, como me piden que es a la letra, la cuestión que pone el formato, me queda en la pestaña formato, para que se vea bien que voy a poner color azul. Aquí vamos a ver qué azul le ponemos. Voy a buscar otro por acá. Un azul como, como este. Lo voy a aceptar y le voy a poner negrita también, miren, para que se vea más. Le voy a dar a aceptar. Ya me viene acá esto y le doy a aceptar. Y miren, ahí están todos los valores que me deja en color, son los que están por encima, o que son mayores al promedio. Ahora me va a decir usted, pero ¿cómo sabemos cuál es el promedio? ¿Ok? Vamos nuevamente. Seleccionemos todo esto. Voy a seleccionar otra vez todo esto. Y si ustedes se fijan acá en la parte inferior, donde hemos estado viendo la suma, aquí me aparece el promedio. Y ahí abajito me aparece promedio 12.3078 y tal. Pero ya con que veamos 12.30 significa que el promedio es ese. De todos esos valores es arriba de 12. Entonces, como acá solamente tenemos números enteros, solo me va a aplicar el formato condicional a todos los valores que sean mayores a 12. porque es el promedio. De hecho, es 12.3, ¿verdad? El promedio. Por eso es que acá, todos los que son de 13 para arriba, me los pone el formato. Sí, sí alcanzan a ver eso. ¿Se entiende eso? ¿O lo vuelvo a hacer? Sí, por favor. Vale, lo hago nuevamente. Después lo van a hacer ustedes también, pero primero quiero que lo veamos porque después les voy a pasar el archivo. Ok. Ya tengo acá primero hacer la selección, ¿verdad? Hacemos la selección y luego nos vamos a... ¿Por qué aquí la selección? Porque eso es lo que me dice, que ahí es donde la voy a aplicar. A ver, cuando las unidades vendidas sean mayores, es el promedio de la columna E, de esta. Aplicar el color azul y negrita en la fuente cantidad de vendidas, que es esta misma. Entonces, hago la selección de todo eso. Me voy... No me tengo que cambiar de pestaña porque aquí mismo está en la pestaña de inicio. Formato condicional. Nueva regla. Y voy a buscar acá la que está aquí abajo, que dice por encima o debajo del promedio. Aquí solo veo que diga por encima de, porque es lo que me significa que sea mayor que. Me voy al formato y aquí escojo. Me dicen que tiene que ser bueno. Color. Voy a ir a buscar el color y voy a ponerle negrita. Le doy a aceptar. Le doy a aceptar y ahí me aparece. Entonces, ¿cómo sé yo el promedio de cuánto es de todos esos? Aquí abajo está 12.30. Imagínense que fueran acá, que el promedio fuera mayor que eso. A ver, cambiemos algunos valores. Pongámosle, por ejemplo, acá que le ponemos 26. Todavía se mantiene el promedio. Este le voy a poner 50. A este que está por acá, le voy a poner 75. Como tenemos un montón de valores ahí, entonces no me hace mucho el efecto. Pero si ustedes se fijan, ya me cambió un poquito. Porque el promedio antes era 12.30. Hoy me da que es 12.37. O sea, se sigue manteniendo. Porque el valor es mayor. Tenemos otro valor mayor acá. Le voy a poner 200. Y a este le voy a poner 500. Vamos a ver cuánto nos da el promedio ahora. Vamos a ver qué tanto ha cambiado. Está 12.75. Ya me va subiendo. Hagamos otros cambios acá. Le voy a poner 800 y 900. Aquí le voy a poner otros 900. Y vamos a ver cuál es el promedio. Hoy ya me va a cambiar, miren. Porque el promedio ahora es de 14.23. Y ustedes se fijan acá. Hoy el 13 ya no me lo marca. Porque 13 ya no está arriba del promedio. El anterior, como eran menores los valores que habían. O sea, el total era menor. Y el promedio era de 12.30. Hoy es de 14.23. Por eso es que hoy los valores arriba de 15, o de 14, perdón, me lo van a marcar. 13 no, 8 no, 14 no lo marca. ¿Por qué? Porque el promedio es de 14.23. ¿Sí? Y ahí es donde le aplican ustedes ese promedio. Me voy con el segundo. Este es el de condicional fecha. Fíjense que es un cuadro similar. Solo que aquí me cambia el criterio. ¿Por qué? Porque me dice, bueno, el color verde a la columna fecha. Aquí está la fecha. Y aquí me dice que tiene que ser relleno. Aquí no me dice que sea para el tipo de letra o para la letra, sino que para las celdas. ¿Cuándo es que voy a aplicar eso? Aquí me dice, ve. Con fechas entre las establecidas. Establecidas. ¿Cuáles son las fechas establecidas? Esta. O sea, todas las fechas que estén entre el primero de diciembre de 2019 y el 30 de octubre de 2020, es que deberían de aparecer los últimos. Esos son los criterios. Entonces, ¿a dónde me voy a dirigir? ¿A qué columna tengo que aplicar el formato condicional? ¿En cuál de todas esas columnas debo de aplicar el formato? A la columna, pero esa es celda, Adita. A dos es celda. ¿Qué columna sería? ¿En la columna A? Ok, muy bien. Es la columna A, ¿verdad? A esa que le voy a aplicar. Entonces, vamos a ver nuevamente. Vamos a seleccionar todas las fechas menos lo que es el encabezado. Y ahora me voy a ver de aplicarles el formato. Entonces, venimos acá. Formato condicional. Nueva regla. Vamos a ver. ¿Aparece en alguna de estas algo así como que sea de fecha? No, ¿verdad? Aquí es promedio. Este es duplicados. Este es para fórmulas. Este es valor de ponerlo superior o superior. Aquí me dice primeros, últimos no me sirven. Este de acá me dice valor de la celda, texto específico, fechas. Ok, veamos si hay fechas. Pero acá hay fechas de ayer, hoy, mañana, en los últimos siete días. Ahí están todos los demás. Y acá me están dando dos fechas específicas. O sea, sobre esas fechas tengo que trabajar. Entonces, este no me sirve. ¿Qué otro puedo buscar? Vamos a ver. Me voy a ir a valor de la celda. Y fíjense que aquí en valor de la celda, miren que me aparece entre, no está entre, igual a y todo lo demás. Puedo utilizar este que dice entre. Porque yo ahí sí podría definir. Podría definir dos o más fechas ahí del segundo que me están solicitando. Entonces, como tal, te voy a poner que la primera me dice que es el primero del isquema. Entonces, pongo el formato mínimo para la fecha. Ya saben ustedes, uno, guión, doce, guión, diecinueve. Esa es la primera fecha. En la segunda fecha, ¿cuál sería? Treinta, guión, diez, guión, veinte. Veinte. Ese es el criterio. Solo estoy hablando ahorita con el criterio. Vamos con el formato. A un formato. Y aquí nuevamente me aparece un cuadro de diálogo. Como anteriormente habíamos estado trabajando con la fuente, o sea, con el tipo de letra. Por eso me aparece ahí. Pero ahora, ¿cuál es el que debo de aplicar? Debo de ser el relleno. Porque es a la celda. Entonces, me posiciono acá. En la pestaña del relleno. Y voy a buscar un color. No me gusta ninguno de estos. Voy a buscar otro. Y aplico este color. Y le doy a aceptar. Le doy a aceptar. ¿Ve? Y ahí me aparece. Hoy le pongo acá. Aceptar. Y ahí están. Todas esas fechas que están ahí. Están comprendidos entre esta y esta fecha. Todas estas. Vamos a ver. Aquí le voy a cambiar esta fecha. Y le voy a poner. Veinte, guión, once, guión, diecisiete. Por ejemplo. Y ahí ya no aplica el formato. Porque ya no está dentro de la fecha. Voy a buscar otra que no esté. Y que quiero que esté. Le voy a poner que va a ser. Como que iba del diecinueve. Al octubre del veinte. Veinte. Entonces, le voy a poner acá. Que va a ser. Quince del cinco. Del veinte. Ese sí me lo aplica. Porque está dentro del tanto que se utiliza. Si se ha entendido estos dos. Como se hace estos dos ejemplos. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como formato condicional. Entonces, usted tiene un cuadro con equis cantidad de información. En vez de que vaya. Porque miren. Los registros que yo tengo acá son de mil setecientos veinticinco registros. Entonces, si usted quiere visualizarlo. Pero de una manera de no estarlo buscando. Porque usted puede ir aquí unos puros no buscándolo, ¿verdad? Pero para no hacer eso. Lo puede aplicar de una forma así visual. Para hacerlo mucho más sensible. Cuando ya ustedes más adelante vean las opciones de filtrado y de ordenamiento. Van a ver que también ustedes pueden ordenar por color. O pueden pintarlo por color. Pero ya ese es otro tema que más adelante vean las opciones de filtrado. Ok. ¿Alguna de estas dos? De estas dos hojas que hicimos. Donde no se entienda algo. Y la vuelvo a hacer. Si no, les paso el archivo a Oricuano. Yo, donde me perdí un poquito fue a la hora de seleccionar las fechas. La primera si esta la hice. No hay ningún problema. Ah, esta, esta. Pero ya propiamente de esta. Sí. Ok, veamos. Veamos cómo se aplica. Primero selecciono, ¿verdad? Y esto. No me interesa el encabezado. Por eso yo no lo pongo. Formato condicional. Acá. Voy a eliminar. Voy a aprovechar de una sola vez y les explico esto. Aquí si yo le doy nueva regla. Me va a caer encima la que yo tengo. Puedo crear otra. O sea, no puede ser solamente una que tenga. Puedo poner las reglas que yo quiera. Pero como yo lo que necesito es eliminarla para comenzar de cero. Aquí me dice. Borrar reglas de celdas seleccionadas. O de toda la hoja. Como ya las tengo seleccionadas. De una sola vez hay problemas y le doy ahí. Que elimine esas. Todavía está la selección, ¿verdad? Entonces aprovecho de hacerlo. Entro nuevamente al formato condicional. Nueva regla. Y aquí me voy a ir a la segunda opción. Aplicar formato únicamente a las celdas que contenga. Y acá vamos a ver cuál es la descripción que hay. Valor de la celda. Texto específico. Fechas. Y ahí están todos los demás. Entonces me quedo con valor de la celda. Porque si me paso a texto específico. Me cambia. Si me voy acá. A fechas. No me ayuda en nada. Porque solo estas opciones tengo. Y yo debo de aplicar entre estas dos fechas. O sea, es algo personalizado. Entonces me quedo acá donde dice valor de la celda. Y aquí como está entre. Yo aquí edito. La primera. Uno guión. Doce guión. Diecinueve. Y aquí me aparece. Y cuál es este. ¿Cuál es el otro? El otro es treinta guión. Diez guión. Veinte. Una vez tengo los criterios establecidos. Me voy a formato. Y en el formato. Tengo que aplicar ya que quiero. Y aquí que es lo que me dicen. Que es un relleno. ¿A dónde le vamos a aplicar el relleno? Bueno. Aquí tenemos opciones para poder hacerlo. Voy a seleccionar. A seleccionar ese color. Le doy a aceptar. Le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Y ahí tengo los colores. ¿Ve? Y con eso. Ya funciona sin ningún problema. Ok. Voy a pasárselos a WhatsApp. Porque es el único lugar. No lo es. Lo puedo pasar. Aquí se los puedo pasar. Pero tengo que cerrar. Pero ustedes me dicen. ¿A dónde les es más factible que les pase el archivo? ¿Aquí o al WhatsApp? Al WhatsApp más rápido. Ok. Y se podría también acá. Lo quiere aquí también. Vaya. Te pida gusto. Gracias. Pero voy a dejar de. Es que tengo que cerrar el archivo. Porque si no, no me deja. Vale. Permítame. Voy a cerrar. Vamos a ver. Empiezo por el del WhatsApp. Montoya. ¿Quién es Montoya? No sabe. Yo. Ah, usted me estaba escribiendo. No. Es que ahí hay un montón. Me aparece en Montoya un WhatsApp. ¿Cómo se llama? Un mensaje. No, no he escrito nada. No. Ah, pues es otro montón. Abriendo WhatsApp estaba para recibir el archivo nada más. No, pues es que ahí dice Montoya. Vaya, ahorita es por los pasos. Vamos a ver. Voy con el primero. Y después se los mando aquí al de. Al del Zoom. Vaya, miren si ya les llegó, por favor. Por lo menos si ya les está llegando. Si lo pueden descargar. Y ahorita voy a pasarlo aquí. Y ahorita voy a pasarlo aquí. No me deja. No me da la opción de pasarse lo que quiere desde mi compa. Pero vean. Dropbox. No me da la opción para dárselo aquí. No me han habilitado eso. No sé si hay otro lugar donde quieran que los pueden ver. Porque no me lo deja habilitado. Si no, no hay problema. Lo que voy a hacer es para, ya que pasó, ya surgió este problema. Porque igual para los demás, van a haber más archivos que voy a compartir. Voy a crear un espacio en la nube. Y eso se lo voy a compartir para que lo puedan descargar. Porque no, no, no tengo habilitado eso. No me da chance. Ahí sí le queda mal. Porque no, no tengo habilitado. Vamos a ver. Ese es este archivo, ¿verdad? Ese es el que le llegó. Bueno, como tuve que cerrarlo, entonces aquí ya no me aparece nada. Ya no está lo que es el, lo que yo ya había hecho. Quiero ver si me lo pueden aplicar ustedes con lo que ya les hice, el ejemplo. Háganme esos dos, por favor. En lo que yo también voy a pasarles listas ahorita. Háganme ahí, miren si pueden hacerme esos dos. Los dos primeros que ya hicimos. Voy a pasar el asistente. Veamos, Ada, ahí está, ¿verdad? ¿Alexandra? Ana Silvia. Presente. Gracias. Ana de Yasmín. No. Clementina. No. Elsie. Presente. Gracias. Lourdes María. Presente. Así. Gracias. Freddy. Sí. Sí. No. Freddy. Sí. Sí, presidente. Sí, gracias, gracias. Helen. Yoneli. Gracias. Helen. Yulissa. No. 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 Catherine está bien, ¿verdad? Gracias. Marielos. Presente. Gracias. Melvin. Presente. Gracias. Miguel. Presente. Gracias. Mirna está. No. Reginaldo. Gracias, Reginaldo. Rosa Hilda. Presente. Gracias. Sonia. Presente. Gracias. Y Wendy. Presente. Gracias. Ok. Hoy solo me falta Alessandra. Yulisa. Presente. Ahí está Yulisa. ¿Dónde estaban ellos? Me había escondido. Bueno, entonces solo Mirna. Mirna, Alexandra, Ana Yasmín y Clementina son las que no están. Vale. Vamos a seguir. Ya, voy a ponerle envidiosas a la fe. Ok. Ya lo hicieron. Ya hicieron los dos primeros. Mirna, ¿no? Ya estuvo. Ya, ¿le salió, Melvin? Sí, Melvin. Vale, muy bien. ¿Los dos? Sí, los dos. Perfecto. Miguel, ¿cómo vamos? Aquí, haciéndolo. Ok. Ya. El proceso también. Ok. Rosy. Al menos. Ya. Ok. Ok. ¿Qué más tenemos por acá? Wendy. Marielos. Tengo una consulta. Dígame. Dígame. Este. Vaya, aquí lo estamos haciendo de una forma numérica, como estamos seleccionando, ¿verdad? Pero se me ocurrió algo. Digamos, estamos buscando un producto y yo selecciono los que comiencen solamente con ese. Se puede con ese. Claro. De hecho, el miro es que aquí tengo uno de estos. Sí. Sí. El que sigue. Vamos a ver. En lo que están terminados los demás es... Voy a ver si revisamos eso. Voy a hacer la tercera, la tercera hoja, que es condicional Jorge. Sí, lo ven, ¿verdad? Sí. Ya ese es un campo numérico. Entonces, veamos en este caso. Me dice, hay que aplicar un relleno color amarillo. Aquí nuevamente tiene que ser a la celda, donde está el formato. A la columna vendedor, donde está el vendedor. Aquí está. Pero todo el criterio va a ser, o la condición, que vayan con el nombre de Jorge. Vamos a ver. Nuevamente, primero seleccionamos todo acá, lo que se va a aplicar. Después nos venimos solamente a formato condicional. Nueva regla. Esto que siempre nos aparece. Y luego acá vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos? Dice, aplicar el formato únicamente a las celdas que contenga. Y aquí me dice, valor de la celda, texto específico, fechas y todo lo demás. Lo que me podría servir serían estos dos. Valor de la celda o texto específico. Con cuál nos quedaríamos. ¿Cuál cree usted que podríamos utilizar de estos dos? Texto específico. Texto específico. Ok. Ahora tenemos esto que dice que contiene, no contiene, que empieza por, que termina por. ¿Cuál es el que necesita usted? Que empiece por. Que empiece por. Ok. ¿Cuál sería? ¿Con qué empezaría? Esos son los nombres que tenemos ahí, vea. Bueno, pondríamos la A. ¿La cuál? La A. Ajá, la letra A de U. ¿De Augusto? Sí, de Augusto. Ok. Vale, pongámosle A. Eso sí, tenemos texto específico que contiene, pero en este caso no podría decir que contiene, sino que comienza, ¿verdad? Y empieza por A. Formato. ¿Qué formato le vamos a poner acá? Relleno en color amarillo. Lo voy a aceptar. Lo voy a aceptar. Ok. Ahí me aparece todo lo que dice Augusto, 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 Augusto. ¿Miren? Ya. Ya me salió. ¿Sí? Me salió. Ahora. Sí. Ahora, ¿qué pasa si usted le dice, por ejemplo, cambia? Cámbiale. Que no diga que empiece. Bueno, lo vamos a hacer aquí para que ustedes vean. Y de una sola vez aprovecho también de explicarle otra cosa. Fíjense. Ya apliqué aquí un formato. El formato ya está aplicado acá. Entonces, si usted va a querer aplicar otro formato, no le vaya a dar nuevamente prueba regla, a no ser que sea diferente. Pero si usted lo quiere cambiar, hacemos lo siguiente. Vamos. Entonces, le doy formato condicional. Vean. No he seleccionado todo. Y le voy a dar administrar. Administrar reglas. Y me aparece ahí. Ve. Le voy a dar cerrar. Y voy de la otra manera. Me posiciono en otra celda. En otra celda que está ahí. Me voy. Formato condicional. Administrar reglas. No me aparece nada. ¿Verdad? Entonces, porque estoy en otra celda. Pero si yo estoy ubicado acá, le voy a decir administrar porque ya está. Entonces, ahí se me aparece. Ok. Digamos que yo estoy posicionado acá. Que estoy fuera. Ni siquiera estoy dentro de la tabla de datos. Sino que estoy fuera. Formato condicional. Administrar. Y ahora no me aparece. Pero yo tengo la opción aquí de especificarle. Y decirle. ¿A dónde están las reglas para mostrar? En esta hoja. Yo le digo. Esta hoja. Y ahí me va a aparecer. Cuando ya me apareció esta. Entonces, le puedo dar editar. O le doy doble clic. Y ya se abre eso. Porque ya estoy en edición. Ahora. Vamos a cambiar. Ya no le vamos a poner. Sí, texto específico. Pero que no empiece por. Sino que le vamos a poner. Que contiene. Cambien ustedes. Que contiene. El formato. No se lo cambiemos. Dejémosle siempre el mismo formato. Y pongámosle. Aceptar ahora. Y van a ver ustedes. Y eso solamente sucede. Cuando ustedes. Editan. O administran. Una de las reglas. Que ya tiene existente. Solamente cuando editan. Es que le va a aparecer. La opción de aplicar. Para que usted pueda. Previsualizar. Si se ve. O no se ve. Y se aplica. Para no darle a aceptar. Y que no saque. Le voy a dar aquí. Aplicar. O démosle aplicar. Porque me imagino. Que están iguales a ustedes. Bien. Me va a hacer eso. Le debería de aparecer. Ustedes también lo mismo. Sí. Mercado. Todas estas. Si le dio. Yo me quedé ahí. Ok. Vamos acá. Le da doble clic. Sí. Ok. Ahora. Aquí si tiene. Criterio de texto específico. Ahora. Cambia este acá. O te dice. Ya no. Que confiesa por. Sino que contiene. Solo eso cambia. Y le da aceptar. Y después solo le da aplicar. Ah. Hoy sí. Hoy sí. ¿Verdad? Le marcó todas esas. Ok. ¿Por qué? Porque dentro de la regla. Que estamos especificando. Dentro del criterio. Le estamos diciendo. Que contiene. Al decirle. Que contiene. Contiene. Entonces. Estamos diciéndole. Que todas las palabras. Que contengan. A. Le va a aplicar. Ese formato. Y vean. Los únicos. Las únicas. Los únicos nombres. Que no contienen la A. Es el de corte. De ahí. Todos los demás. Lo tienen. Entonces. Podría ser. También. Que usted diga. Bueno. Vamos a ver. Démosle aquí. Démosle cancelar. Démosle cancelar. Y vamos a cambiar algo. Pongámosle aquí. Y Juan. Juan Alberto. Pongámosle Juan Alberto. Y copiéndolo en diferentes celdas. Cualquiera. Juan Alberto. Copiéndole en varias celdas. Vale. Las que quieran. Nuevamente. Nos vamos a ir acá. a formato condicional. Siempre aquí. Como ya está aplicada una regla. No le vamos a decir nueva. Sino que administrada. Como estaba dentro de la celda. Dentro de la columna. Que tiene ya. La ha aplicado la regla. Entonces ya me apareció. Noble clic. Y ahora. Vamos a ver. Acabamos de estar utilizando. Y que vamos. Hemos aplicado ahorita. El de texto específico. Ya. Que contiene. Y la que empieza por. Vamos a cambiar ahora. Le vamos a poner acá. Si le ponemos que contiene. Y le aplicamos aquí. Juan. Pongámosle ahí. Juan. Pongámosle solo Juan. Si quieren. Cambiemos el color. El formato. Para que se logre ver la diferencia. Aunque tiene que ver. Pongámosle otro color. Le dan a aceptar. Aceptar. Y lo que les digo. Aquí como estamos editando. Estamos modificando. Si tenemos la opción de aplicar. Le damos a aplicar. Y vean que pasa. Juan. Y Juan Alberto. Le está aplicando el mismo formato. ¿Por qué? Otra vez. Regreso aquí. A la. Al criterio. Y ahí dice. Texto específico. ¿Qué contiene? Y como le estoy diciendo. ¿Qué contiene Juan? Este contiene Juan. Y este también. Aunque es Juan Alberto. Pero contiene Juan. ¿Sí se entiende eso? Ahora. Si yo quiero nada más. Que aparezca Juan. Pero no Juan Alberto. Entonces vamos a ver. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podríamos ponerle valor de la celda. Ahí la anterior. Ya no texto específico. Aquí. Que es lo que teníamos. Sino que aquí la anterior. Valor de la celda. Valor de la celda. Aquí tenemos las opciones siempre. Que entre. Que entre. Esta entre. Igual a. Igual a. Le ponemos ahí Juan. Ya de hecho. Ya lo tiene ahí. El digitado. Ya está. Ya debería de aparecer. Le damos a aceptar. Aplicar. Y ahí solo lo va a hacer para Juan. Esas son las diferencias. Cuando usted aplica. El formato condicional. Con un texto específico. O. Cuando usted dice. La opción de. Valor de la celda. Si es valor de la celda. Y quiere que sea. Exactamente. Que ese texto. Que está ahí. Entonces tiene que ir. Valor de la celda. Igual a. Pero si usted quiere. Que a todos los que se llaman Juan. Aparezcan. Entonces se va allá. Texto específico. Y le pone. Que contenga. Así lo que va a hacer. Es que en todas las celdas. Va a ir buscando. Y las celdas que contengan. Esa palabra que usted define. Esa es la que va a aparecer. ¿Sí? Les funcionó a todos. Este. Eso estoy tratando de aplicar. En este momento. Siempre que ya está hecha. La. La regla. Usted solo le da. Modificar. Para no tener. Que estar haciendo. Nueva. Si le va. Nueva. Entonces va a crear otra. No es que no se pueda. Pero el problema. Es que puede entrar en conflicto. Con la que está. Ya. O que ya ha hecho anteriormente. Vamos a ver. No sé si alguien. Ha tenido problemas ahora. Ya me salió a mí. Ahí sí. Ok. Los demás. ¿Cómo están? Estamos. Ahorita sí. Miguel se me fue. No sé qué se me hizo. Miguel ya no lo veo. Ahí está. ¿Qué estamos trabajando? Ya estaba echándose su sueño. No. Ya. Ya vamos a terminar. Rosy. Sí. Está cansadita. Vea Rosy. Ya. Ya. Ya casi. Ya casi. 15 nos falta. Ya vamos a terminar. Vale. Vamos a ver. Siguiente. Wendy también ya fue. Ok. Vamos entonces. Pasémonos a la siguiente. Este es algo similar. Aquí está el vendedor y está el, hay diferentes nombres. Veamos aquí que se puede buscar esto. Oscar. Hay Boca Benítez. Luis Tobar. Juan Alberto. Va a ver. Hagan ustedes esta. Vamos a ver si logran hacerlo. Necesito que me marque con el color que ustedes quieran. Pero quiero que el texto, que le dé color al texto, el que ustedes quieran. Aquí, ¿cuál va a ser el formato? ¿Cuál va a ser la condición? Quiero poder visualizar a todos los que se llamen Oscar y a los que se llamen Noe. Esos dos. Pongan dos reglas ahí. Con diferente color. Color de la fuente. O sea, color de la letra. Pónganle diferente color. A Oscar pónganle de un color y a Noe pónganle de otro color. Pero me tiene que marcar todos los que están ahí. Oscar un color, Noe otro color. Con diferente de hacerlo ustedes. Si me avisan, no se vayan terminando. Gracias. 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 Ahorita veo. es el mismo color el del primero con los demás porque lo veo más celeste o es por la posición de la cámara no me refiero siempre de no eso lo que no perdón el de óscar es que el de óscar lo veo más celeste el primero que los demás pero no sé si es por el ángulo donde tomó la foto por el reflejo de la pantalla entonces pero entonces aplicó usted 3 23 3 reglas ahí yo me quedo con una duda ahorita ahí me perdí este si me sale óscar verdad pero cuando estoy en el formato cómo hago para que no me salga también porque tiene que crear o tiene que crear otra regla no puedo combinarlas ahí mismo tiene que ser individuales no tiene que poner otra y crear otra regla o sea crea la primera y sobre esa después siempre sobre la misma selección aplica la primera y después sobre esa misma selección aplica la segunda sí porque yo estaba ocupando el formato que lo vea tiene usted ahí para poder para que podamos ver puede compartir pero me quedo sin audio yo no sé por qué voy a compartir pero me quedo sin audio no sé si me escuchan no sé si me escuchan ok vaya aquí lo que estaba haciendo era esto pero pero no tengo aquí no marque pero bueno pero marquenlo más aunque no marque todas las pero por lo menos para que se logre ver desde los de los primeros no le voy a dar nueva no le voy a dar nueva quiero ver vayas a administrar porque ya tiene uno que quiero ver cómo aparece bueno que pensaba yo agregar aquí lo que le hacía yo según mi idea era agregarle coma no es no 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 puede no puede tiene que ser oscar va y digamos si va a ponerlo el aceptar eso debe aplicar vaya le puso no pero no se salga y se salió vuelve a entrar me quedó nuevamente y dice que contiene y está o sea si hubiera otro no es por ahí le va lo va a marcar también verdad porque le he dicho que contiene vaya ahora no se vaya a hacer de todo sólo debe aceptar una vez ahí ok hoy vamos nueva regla otra vez con los criterios aplicar el formato únicamente la celda que contenga sería la segunda opción ok y aquí tendríamos que poner el nombre y el apellido de otro no es y otro mire el que pero mire el criterio que tiene sería texto específico cuál de esos dos cuál de esos dos utilizaría o podría utilizar cualquiera de los dos o sólo uno de ellos para mí sería texto específico no tendría otro cuando tendría que cambiar el nombre porque solamente no es el que él está ahí no porque ese ya lo aplicó y si está aplicado hoy vamos a ponerle el otro o sea el de bosta y también el formato ponga el otro color la selección que había hecho no la tomó no no la tomó ahorita vamos a hacerlo vale hago algo para que no lo esté cambiando pero pero déle ahí cancelar déle cancelar vaya aquí no pero calma calmadito calmadito vuelve a entrar otra vez al formato vale lo que está ahí en la regla de este que tiene para no es copia copia lo que está ahí la selección donde dice se aplica a el que está abajo ahí en la parte de lo amarillo eso eso copia todo eso y pégalo ahí arriba porque ahí es la misma selección a donde quiere aplicarlo vale déle aplicar vale ya me parece ya pero le falta todavía uno y me falta uno vamos a ver por qué abajo no lo tiene va por cuenta no lo tiene no lo tiene Bueno, ahí me apareció Porque es el único que sabe Como solo esa selección tiene No hay que ver Juan, Juan, Juan Solo esa me aparece Fue la selección que hizo Y en el anterior Llega hasta la 21, por eso es que no da más Por eso es que los últimos Por ejemplo, el que está en la fila 22, 23, 24 No se marca, porque ahí en la selección No está, si usted se lo Sí, ahí solo hay que cambiarlo para que le aparezcan A los demás, pero así es como se aplica Ok Vale, vamos a ver si acasamos a hacer La otra No sé si alguien más tiene ninguna duda O consulta, me dice Vale, vamos a ver Ahora dice esta Hay que aplicarle Un color de relleno El color verde dice Aparece otro acá Pero que ustedes quieran Solamente cuando se encuentren Las saldas duplicadas Hagan eso y me dicen Si les da Con cual lo aplica Solamente los que están duplicados Deberían de aparecer Vamos a ir más Mando por acá Ya lo hice Ya Ok, ¿cómo le aplicó? ¿Cuál fue el criterio que aplicó? ¿A dónde? ¿A dónde lo encontró? Ahorita se los digo Ahorita Nueva renga Y nos vamos a aplicar formato Únicamente a los valores únicos o duplicados Ok, aquí, ¿verdad? Y aquí sería ¿Cuál de todas estas opciones? Duplicado Duplicado, ¿verdad? Aquí no hay donde perder Entonces vamos aquí a formato Le ponemos cualquiera de estas Le damos a aceptar Aceptar Y ahí me va a marcar Todos los que están duplicados Si una de estas cambiara Por ejemplo, acá Aquí le pusiera 17 Me va a marcar Un solo de estas Porque ya está aplicado Ese formato Y una vez esté aplicado Entonces cualquier cambio Que se haga Ahí tendría que verlo Tendría que aplicarse Ok Ya luego está Bueno, en el caso de esto Hay que hacer otras cosas Para aplicarlo Miren, tal vez ustedes Después lo pueden hacer En el caso para esto Ahí quiero ver Dos Bueno, tres hay Estos tres Lo pueden hacer uno por uno En este aplicarle nada más Los que tengan una nota Insuficiente O sea, que son menores que cuatro Que aparezcan dentro de estas De lo que son las notas Que aparezca color rojo Que sería insuficiente Todos Que tengan menores que cuatro En la segunda Le pueden aplicar ustedes El color amarillo Para todos los que serían Reprobados Que serían entre cuatro Y seis Los que tengan entre esas notas Que aparezcan amarillos Y en la última Que aparezcan aprobados Todos los que tengan Mayor que seis Y eso sería de color rojo Y le pueden ustedes aquí Aplicar la fórmula O con la función de promedio Y después sacar un general Bueno, en este caso no Porque ustedes no conozcan La función Pero con solo que saquen aquí El promedio es suficiente Para que lo puedan aplicar Y ahí ya son Diferentes criterios Que pueden estar Para la última Ya tenemos acá nosotros Que son A través de íconos Que se puede aplicar eso Aplicando íconos Podemos ver acá De que nos aparezcan Junto a esta Los valores Esto sí conoce nosotros Pero eso Si quieren mañana Lo podemos hacer rapidito Eso no Nos va a llevar mucho tiempo Antes de entrar al tema Que nos toca O corresponde mañana Entonces podemos ver Un poquito de eso Vale Me dicen si tienen Alguna consulta Si estamos Bien Solo entonces Los voy a molestar Aquí para tomar Vamos a ver Ok, nadie me falta, ¿verdad? Katerin Reinaldo Vale, con los que están ahorita, pues Bueno, quedamos entonces Nos vemos entonces mañana, pasen feliz noche, que descansen Noches Vamos